Shalom. Hace miles de años que el mundo en que vivimos está atrapado en una espesa red de maldiciones de la que nos parece imposible librarnos. La maldición de la maldad, de los vicios, de la mentira, de la pobreza, de las enfermedades y de la mismísima muerte. La maldición llegó al mundo en el momento en que el hombre dotado de una inteligencia que le diferencia del resto de los seres del universo, decidió crear una versión diferente de los principios que estableció el Creador y con ello estropeó su visión de lo que tenía delante de él. La disfunción de sus propiedades llevó a su defunción paulatina y el mundo se llenó de maldiciones. Nos dice la Torah que hay un camino de bendición que se eleva muy por encima de todo el mundo de las maldiciones. Al regresar al cumplimiento correcto de las funciones, pero ahora ya no basta con un cumplimiento ciego como podría haber servido al comienzo de la historia de la humanidad. Porque el Creador que nos otorgó la inteligencia humana quiere que hagamos uso de ella. Por tanto, la corrección de las disfunciones no puede contentarse con un cambio formal externo, sino que no hay más remedio que comprender con nuestro intelecto humano las directrices del Creador que el Creador usó al crear el mundo. Entender el motivo de los mandamientos que son las leyes de nuestra verdadera naturaleza. La ciencia no puede conformarse con entender el qué, sino que tiene que aspirar al por qué más sublime. Shalom, shalom.